En el último congreso que tuvimos la semana pasada en Tucumán, los congresales se decidieron participar el día 6 en el paro a nivel nacional, del cual el paro está organizado por el Frente Gremial Nacional, o sea que está integrado por SADOM, UDA, ADEME y CETERA. Y el día 7 adhesión al paro a nivel nacional que organiza CGT. Eso es a nivel nacional. A nivel provincial también se ha hecho el Frente Gremial Provincial, donde está integrado por SADOM, UDA, ADEME y UPC, del cual en estas horas próximas se estaría definiendo. ¿El reclamo es el mismo que tienen los docentes a nivel público? Sí, sí, es el mismo reclamo, que se abran las paritarias, no se han abierto a nivel nacional, el gobierno nacional las ha olvidado y las ha decidido que cada provincia lo trabaje al tema del sueldo. Provincia, el gobierno de Schiaretti, olímpicamente se ha borrado, entonces está sin abrir la paritaria provincial. No se respetó lo que se firmó en el 2016 con el tema del blanqueo del incentivo, no se caducó la ley del descuento de los jubilados, o sea que todo eso se reclama y también desde SADOM se reclaman, también por mejor forma, medidas laborales, que en varios colegios estamos teniendo problemas con ese tema de los docentes. El acoso laboral, el maltrato hacia los docentes, o sea, todo eso también se reclama que se dictamine una ley sobre todo eso. El malestar general está, creemos que esto va a ir para largo, va a ir para largo, el único que tiene posibilidad de que comiencen las clases es el gobierno provincial.